Sentir ¿Quién define el sentir con palabras exactas? ¿Quién conoce el mensaje del alma? Variedad de emociones, de prisa y de calma De risas y llantos, de intensa pasión Sentir, tú me hiciste sentir Con la magia que encanta Es lo mismo si estás o me faltas Ya no busco razones, contigo me basta Si llenas mis ansias en mi corazón Sentir así, no lo cambio por nada El día que llegaste a mí, saciaste mi sed A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Soy feliz en tus manos, de buena mujer Seré tu amigo, estés donde estés Seré tu fuerza cuando pierdas la fe En el momento en que el defecto aparezca No le demos más vueltas, abrázate a mí Sentir, ¿Quién define el sentir con palabras exactas? Sentir así, no lo cambio por nada El día que llegaste a mí, saciaste mi sed A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Soy feliz con tus ojos, de buena mujer Sentir así, no le temo a más nada Te has dado sin reserva a mí, en un pacto de amor A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Soy feliz en tus manos, de buena mujer A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Soy feliz en tus manos, de buena mujer A la vida no le pido nada